¡Adiós! Voy a buscarlas. Y cuando tenga las medicinas, hablaremos sobre el rollo ese de que sé dónde encontrar sustancias reguladas. ¡Estoy calentando! Podría haber visto unas farmacéuticas junto a los muelles. ¡Ah! 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 ¡Envíos farmacéuticos! ¡Perfecto! Por aquí tiene que haber medicinas para el catarro o algo para Ignatius. Intento de acceso no autorizado. Camiones de Fisco bloqueados. Fuerza de seguridad de Fisco en camino. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ahora ya! ¡Esos tíos van en serio! ¡Gluchar con robots, Mola! ¡Mierda! ¡De acuerdo, Fisco! ¡Ahora ya! ¡El enemigo de Fisco bloqueado! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Esos tíos van en serio! ¡Ahora ya! ¡Esos tíos van en serio! ¡Ahora ya! ¡Otra vez! ¡Debo pillar munición! ¡Haz por ahí! ¡No! 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 ¡Más personal de Pisco! Seguridad de Pisco derrotada. Camiones abiertos. Buena puntería, por cierto. ¡Vaya! Gracias, señor camión. ¿Qué tenemos aquí? Plan A. Pastilla del día después a la noche previa. No, eso no sirve para la fiebre. Ritalin Pan. ¿Ritalin para niños? Era cuestión de tiempo. ¡Misotasin! ¡Por fin! ¡Algo útil para la fiebre! Hola, soy Wendy. He oído que estás buscando medicinas para Ignatius. Sí, justo acabo de encontrar algo. Volveré enseguida. Tienes que hacer una parada por el camino. Nos vemos en el parque. ¿Querrá decir que coja mal drogas? Atención. ¡Gracias! Bueno. ¡Ah! ¡No es imparable! ¿Estanque de las... sanguijuelas? ¡Va a más! ¡Quítate toda la ropa! ¡Para el carro! Estoy dispuesta a probar todo una vez, pero quiero saber de qué va esto. Ignatius solo puede ser tratado con medicina del siglo XII. Eso significa usar sangrías. Creo que ya lo entiendo. Quédate en ropa interior y entra en el estanque para recolectar sanguijuelas. ¡Y una mierda! Vale. Así que esto es un picnic en el parque para ti, ¿eh? Esto es una ridiculez. Esto va a ser muy divertido. Vale. ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Busca a tu animal, te pico! ¡Sí! ¡Busca a tu...! ¡Ah! ¡Vale! Tranquilízate. No es tan terrible. Respira. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo da idea de mierda! ¡Parecen Ignatius! ¡Ya su puta...! Prueba en otro estanque. Ya has vaciado ese de sanguijuelas. ¡Ah! 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 ¡Esto es muy fuerte! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Ah! ¡Ah! Parece doloroso. Solo en ciertas... ...partes... Una última cosa. Tienes que beberte el frasco entero de Fisodacin. ¿El frasco entero? ¿Por qué? Tenemos que saturar de medicamento a las sanguijuelas, así cuando se las pongamos a Ignatius, transferirán la medicina a su torrente sanguíneo. Creo que esos bichos no funcionan así. ¿Ahora eres especialista en ellas? ¡Eh! No veo que tú te estés quitando la ropa, así que si voy a permitir que me succionen, tengo derecho a quejarme. Debemos volver con Ignatius antes de que pierdas demasiada sangre. ¡Eh! ¡Espera! No tienes buen aspecto. ¿Te encuentras bien? ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Es todo tan flipante! ¡Hola! Te has perdido, ¿eh? ¡Eh! ¿Dónde está Wendy? ¡Juguemos a pillar! ¡Venga! ¡Cógeme! ¿Pero qué coño? Me he equivocado de poquito. ¡Esto es muy podre! ¡Tenemos que mejorarlo! ¡Ya sé! ¡El agua! ¡Ven a por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto solo está estupendo. Nada de esforzado. ¡Dios mío! ¡Tengo aquí higuelas por todas partes! ¡Ayuda, por favor! ¡Va demasiado despacio! ¿Sueñan las ovejas con androides eléctricos? ¡Espera que no te importe! ¡He invitado a jugar a unos amigos! ¿Esqueletos? ¡El pisotasti tiene extraños efectos secundarios! ¡Oh! ¿Y por qué no juegas con mis amigos? ¡Chocé, Spiegel! ¡Vamos a jugar más! ¡Sígueme! ¡Casi me coges! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Coges las antiguelas luego! ¡Te bebes la medicina! ¡Después obtienes el poder! ¿Por qué vas tan despacio? ¡Soy médico! ¡Esto es un rollo! ¡Vamos a jugar a otro sitio! ¡Pisito! ¡Esto es un rollo! ¿Eso era una animadora ninja? ¡No, Rey Niro! ¡El pisotasti les la pagamos! ¡Eh, Pisi! ¿Has conocido a mis amigos? Sí. Yo tampoco sé quiénes son. ¡Deprisa! ¡Hay más juegos a los que jugar! Que la loción es la piel. ¡Mete la loción en la cesta! ¡Deprisa! ¡No me hagas enfadar! No siento los labios. Me los han robado. ¡Venga! ¡Date prisa! Vale, animador asesino. No creo que sea real, pero... ¡Gracias! ¡Te dejo con un juguete para que juegues! ¿Qué es mejor que Piscis? ¡Más Piscis! ¡Adivina cuál soy yo! ¡Sigue matándonos! ¡Yo sé! ¡Al imán! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¡Ve, las quitamos y se las llevamos a Ignatius! ¡Date prisa! ¡El fuego de Satán ha sido apagado! ¡Eres un héroe para Fargarcia! ¡Y un gurú de la medicina! ¿Podrías echar un vistazo a este bulto postulento que tengo en la... ¡No! ¡No! ¡Yo solo trabajo con reyes! ¡Lo siento! ¡Es la ley! Nadie lo creyó, el rey sobrevivió Gracias a las medicinas que recibió Nos creímos que la dignaría ¡Me equivoqué! ¡Calla imbécil! Chandler me obligó Yo no quería ser el nuevo bardo Ahora acércate, caballero de Fargarcia Me has salvado de las frías garras de la muerte Y ahora, debo concederte un favor Ese tal Brilgrim dijo que podrías fabricarme un barco No sé si eso es lo mismo que un favor, pero... Déjame los planos a mí y los estudiaré Regresa mañana y te daré una respuesta ¿Qué harías con un marinero, borracho? ¿Qué harías con un marinero? ¡Ah, hola! No, no te preocupes, no he bebido Nada, vuelve a la base Te va a encantar una cosa que tengo Pásate por aquí Podemos hacer amplis Oye, he estado pensando Con todas estas facciones en la ciudad Puede que los colgados no sean los únicos que han cambiado Parece que los supervivientes también están cambiando su comportamiento Especialmente tú Espero que a mejor Eso está en tus manos Lo único que sé es que con el apocalipsis La gente hace cosas muy raras Y me encanta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!